La mano En mi guitarra las cuerdas tensas Temprada traigo para cantar No escongo nada La bajo el conchillo Y es siempre firme mi caminar Pero les prevenco Tiene que la ofensa Porque el insulto no se aguanta No se pido de mi cuchillo Quiere que no te dará A todos tengo por risa, amigo A todos suerte no con el retal Que digan paisanos, griten contigo ¡Viva el corriente! ¡Viva! 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 Gracias.